Realmente es un gran honor que me tomen en cuenta en sí por que soy de las que tienen más experiencia, por el hecho de que he salido a un jeque a otra competencia más que mis compañeras y me siento muy privilegiada porque eso me da como que más confianza en poder ayudar aún más a mis compañeras a aconsejarlas y al estar ahí, no sé, es como más seguridad de mí misma para que estar bien con ellas. Sí, yo creo que fue Perú por lo mismo de que ya habíamos tenido juegos con él antes y habíamos ganado igual, nosotros mis cinco sets y después ellos mis cinco sets y realmente, como quien dice, fue la revancha y por lo mismo de haber estado en casa fue una gran presión y una gran, como, para ver cómo nos desarrollábamos ante tanto público. Solo soltarnos y hacerlo mejor porque en sí no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Vamos a salir con la mentalidad de no vamos a acarir nada y sabemos que Alemania está invicto y obviamente son súper buenas pero no le tenemos miedo. Vamos a jugar suelta, lo que nosotros sabemos y lo que pase mañana, mientras nosotros le echemos el corazón en la cancha, no vamos a tener ningún juego.